El Grupo de los 77 Machina coordinó con las autoridades cubanas la realización del primer Congreso de Patrimonio Cultural, previsto a celebrarse del 2 al 5 de mayo en el Capitalino Museo Nacional de Bellas Artes. En un encuentro desarrollado en la Biblioteca Nacional José Martí de La Habana, entre representantes de la organización que actualmente lidera Cuba y cuerpo diplomático acreditado, se informó además que también se organiza la reunión de ministros de Cultura del Grupo de los 77 Machina. Hasta el momento, 21 naciones han confirmado su presencia en el Congreso, que tiene el objetivo de construir espacios de debate para encarar los desafíos presentes en la gestión del patrimonio cultural, particularmente en el ámbito latinoamericano y caribeño. Asimismo, la cita se vincula a las contribuciones de la organización en cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y será una plataforma para mostrar el renacer de la vida cultural en la nación antillana. Acerca de la reunión de ministros de Cultura, se informó que el evento sesionará el 4 de mayo en el Palacio de las Convenciones de La Habana y tiene como temáticas fundamentales la cultura como bien público global, la dimensión social y económica de la cultura, entre otros objetivos. Entre los resultados de la cita, se espera la adopción de una declaración final orientada a acciones concretas para la promoción de la cultura y el vínculo multilateral entre los pueblos. Brian Díaz y Greta Álvarez, Cubavisión Internacional.